Tiene la palabra la diputada Nilda Garré. Señor Presidente, hoy es un día muy importante para nuestra Cámara de Diputados. También es un día memorable si recordamos a las mujeres que lucharon por sus derechos en distintas épocas y a las que hoy todavía siguen luchando y seguirán luchando. Nos precede un largo recorrido de peleas, de fracasos, de logros, que a veces tardaron mucho en concretarse. Años de negaciones y de injusticias, donde las mujeres estábamos subordinadas a los valores, a las pautas y las normas del patriarcado, a veces en sus formas más crueles. Para recordar la historia más reciente de nuestro país, quiero evocar a las valerosas anarquistas de fines del siglo XIX que trabajaban para criar solas a sus hijos mientras rechazaban la opresión a que eran sometidas en un periódico que tenía como consigna la frase ni Dios, ni patrón, ni marido. También quiero evocar la lucha de las sufragistas de principios del siglo XX, que pretendían ejercer el derecho de participar en la construcción de la Nación y que recién concretaron su objetivo con una movilización popular que empezó a producirse en la mitad de la década del 40 y que tuvo el impulso final de esa luchadora incomparable que fue Eva Perón, que si viviera estaría hoy acompañándonos en este nuevo capítulo. Quiero brevemente referir una historia personal que es muy elocuente en cuanto a los derechos que se nos negaban, en este caso no sólo como mujeres, como madres. En 1974 presenté en esta Cámara un proyecto que buscaba lograr la patria potestad compartida sobre nuestros hijos. Había proyectos también de otros legisladores. Aunque parezca mentira, el patriarcado imperante y ciertos sectores de poder con vigencia nos impedían decidir sobre aspectos esenciales de la vida de nuestros hijos. Y además incluso corríamos el grave riesgo de que sus padres nos los arrebataran. Fue un debate arduo porque se imponían las presiones de siempre, pero finalmente la ley fue aprobada. Lamentablemente, como la cultura dominante también tiene subordinados entre las mujeres la entonces Presidenta de la Nación, María Estela Martínez, la vetó. Recién cuando se recuperó la democracia, durante el gobierno del doctor Alfonsín, en la década del 80, la legislación permitió a las madres gozar de los mismos derechos sobre sus hijos que tenían sus padres. En el largo camino que hemos recorrido en los primeros años de este siglo, se siguieron concretando objetivos. En esa lucha tiene trascendental importancia el movimiento de mujeres que con su organización, su militancia, su trabajo, su compromiso, han visibilizado, denunciado y señalado los problemas pendientes y han gritado su rebeldía contra la opresión del patriarcado y de ciertos poderes, así como también denuncian la crueldad del ajuste económico que este gobierno está haciendo a nuestro pueblo. A esas mujeres, a su lucha, a su coraje y a su perseverancia, quiero rendirles nuestro homenaje y nuestro agradecimiento y también resaltar que las semillas que ellos pusieron permitió que germinara la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, que es una asignatura pendiente. El debate de todos estos días fue amplio, fue fecundo, fue plural, dejó muy claro que hay abortos en la Argentina, muchos, cientos de miles por año y que cuando son clandestinos la mortalidad materna es significativa, es la primera causa de mortalidad materna en 17 provincias. Esta situación consagra una cruel injusticia, las mujeres pobres están condenadas a la clandestinidad, a la humillación, a la vergüenza y a veces también a las lesiones y a la muerte. No podemos hablar de una sociedad con justicia social e igualdad de derechos para las mujeres cuando las que pueden pagar el aborto en clínicas privadas tienen condiciones de seguridad y las pobres corren riesgos graves. El Estado no puede tolerar esta violencia, por el contrario debe garantizar a todas las mujeres el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida el aborto legal. Lo que el proyecto busca es que el aborto sea seguro, el aborto clandestino es un problema de salud pública. Los que quieren impedir la aprobación de esta ley manteniendo la penalización no van a impedir los abortos. Creo que nada ya puede impedir que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo y más aún sobre nuestras vidas, porque tener un hijo es una decisión de vida, una de las más maravillosas y trascendentes que las mujeres adoptamos. Frente a esta realidad debemos además escuchar la demanda de miles y miles, sobre todo de jóvenes que llenan las calles con sus pañuelos verdes, con su demanda, con su grito, con su esperanza, debemos garantizar también por ellas que el aborto sea seguro y gratuito. Y no retrocederemos hasta lograr ese objetivo. Gracias. Gracias señora diputada.